En la lectura de hoy, vemos que Dios manda tres plagas a Egipto, plaga de las ranas, de los piojos y de las moscas. Las ranas eran animales sagrados para los egipcios. Uno de sus ídolos, la diosa Heket, tenía cabeza de rana y se suponía que ella tenía poder creador. Aunque el principal propósito de esta plaga fue castigar a los opresores de Israel, también atraería desprecio por sus muchos dioses paganos. La gran multiplicación de ranas hizo que la diosa Heket pareciera maligna. Ella estaba atormentando al pueblo que le era tan fiel. Lo que se ha traducido como piojos probablemente son mosquitos. La traducción piojos sigue la opinión del historiador judío Flavio Josefo y de los escritores talmúdicos, pero no tiene base lingüística. Los mosquitos egipcios, de tan pequeños, eran casi invisibles a simple vista, pero tenían un aguijón que, de acuerdo con filo y orígenes, causaba una irritación extremadamente dolorosa en la piel de las personas. Por eso, esta plaga molestó mucho a la gente. En cuanto a las moscas, este insecto grande y venenoso es descrito por autores antiguos y modernos como una plaga terrible, pues cuando enfurecido, este insecto se fija al cuerpo humano, principalmente a los párpados. Esto explica, por lo menos en parte, el hecho de que las enfermedades oculares son tan comunes en Egipto. La cuarta plaga impresionó al faraón más que las demás. Sin embargo, todavía no estaba preparado para aceptar la orden de Moisés. En vez de eso, ofreció una concesión. Él daría a los israelitas un alivio en su arduo trabajo y les daría permiso para que celebraran su fiesta dentro de las fronteras de Egipto. Este capítulo nos enseña por lo menos dos lecciones muy, pero muy importantes. La primera, la supremacía de Dios en el reino natural. Todo tipo de criatura está bajo el control de Dios. Él comanda la creación. Las criaturas pueden hacer lo que Él quiera. Segunda lección, la impotencia del ser humano en las manos de Dios. Si Dios está al control de la naturaleza, entonces el ser humano es impotente ante Él. No hay nada que podamos hacer si Dios decide tomar un camino diferente de aquel camino que creemos que es el mejor. Por eso, querido amigo y querida amiga, en vez de confrontar a Dios con nuestra rebeldía, lo mejor es someternos y entregarnos a sus manos. Él siempre tiene las mejores intenciones en nuestro favor. ¡Qué maravilla nuestro Dios! Bendiciones.